Siete personas sospechosas de planificar atentados terroristas en Europa fueron detenidas este jueves en operaciones policiales en Alemania, Dinamarca y Países Bajos. Tres personas fueron detenidas en Berlín, una en Rotterdam en Países Bajos y otras tres en diferentes ciudades de Dinamarca. Según la policía alemana, los detenidos en Alemania y Países Bajos tienen vínculos con Hamas. La primera ministra de Dinamarca, Mere Frederiksen, confirmó que el riesgo de terrorismo es alto. Y es muy cierto que tanto F.E. y P.E. y P.E.T. en este instituto han expresado que hay un gran riesgo en Danmark. Es muy, muy peligroso. Y es, obviamente, en respecto a Israel, que es totalmente inaceptable, que no hay nadie que haga un conflicto en otro lugar en el mundo con el danés. Tras las detenciones, las autoridades danesas y alemanas han asegurado que reforzarán la seguridad en sinagogas y en los mercadillos navideños, que en el pasado ya han sido objetos de atentados terroristas.